Y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos discutirá con sus colegas del Triángulo Norte una serie de acciones para contrarrestar el crimen organizado y el tráfico ilegal de migrantes y drogas a su país procedente de Centroamérica. Yo esperaría que este encuentro sea un antes y un después en las relaciones de nuestros pueblos. Mucho más efectivo, mucho más expedito, más pragmático. Y también desde Tegucidad, Honduras, yo le hago un llamado al gobierno de México para que hagamos un esfuerzo conjunto y que tal como lo dijo el presidente AMLO en su toma de posesión Estados Unidos, Triángulo Norte y México construyamos una región de prosperidad segura que es bueno para todos. Las conversaciones dan continuidad a los compromisos a Autos en Washington en octubre durante la segunda conferencia sobre la prosperidad de Centroamérica de los mandatarios de los países del Triángulo Norte y el vicepresidente norteamericano Mike Pence. Kristen Nielsen, la secretaria, también sostendrá un encuentro privado con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García con el objetivo de conocer las gestiones emprendidas por el gobierno para controlar las causas estructurales de la migración. Gracias. Gracias. Gracias.